Mi nombre es Paula, soy mamá de Matías. Matías tiene nueve años. El año pasado nos vimos en la situación de tener que buscar un colegio para Matías porque nos retiraron la matrícula del colegio común donde él estaba. La dificultad fue inmensa. La búsqueda para nosotros como papás fue angustiante porque estábamos en octubre, el proceso, nada, el año estaba terminando y no conseguíamos. Faltan programas, desarrollos, información, algo de sostén para la familia, que uno se siente desamparado. No es que hay un lugar en donde uno puede llamar y contar su experiencia y te van a decir, bueno, mira, lo que podemos hacer es esto, te vamos a ayudar. No, te dan un listado y arreglate y a lo sumo te dicen, si no conseguiste, damos otro listado. Y es como seguir participando. Donde el premio es el colegio y no debería ser un premio. Digo, la educación es un derecho. Empezás a llamar y decís, ¿y ahora qué hago? A la número 12 que te dijeron que no, además de llorar, decís, ¿y qué hago con el chico? Entonces cuando llamé a la dirección de escuelas, empecé por ahí. O sea, mirá, yo ya llamé a todas estas, ¿dónde voy ahora? Entonces con esta persona que estuve charlando me dijo, y quizás una escuela de recuperación es mejor porque las escuelas privadas no te van a admitir. Dando por hecho en la misma dirección que no iban a admitir a un chico de las características de mi hijo. Y Matías me parece que tenía derecho a optar. Y nosotros lo que no tuvimos fue esa opción. Es un laberinto y es un laberinto en donde uno no sabe cómo terminás. Y en el proceso te angustias, como mamá te angustias y tu hijo se angustia porque tampoco entiende. No sabe dónde va a ir, no entiende por qué lo sacaron. Es como le explicamos a Matías que donde él quiere ir, no puede ir porque lo echaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!